O sea, yo lo único que, a ver, lo que no va a pasar es que venga un jugador que yo no quiera. Jugadores que yo quiera que no estén en el club, no sé qué situación hacer. Lo he pensado mucho. Una de las opciones es que yo me vaya. Pero bueno, lo he pensado bastante. ¿Pensaste en irte porque el torino seguía? Sí, era una posibilidad. A los dirigentes les dije. ¿Y qué te dijeron? Bueno, es una decisión mía después. ¿Y qué te hizo quedarte? Las conversaciones con el Tony.